El director general de Cultura, Mauricio Díaz Montalvo, informó que a consecuencia de las afectaciones generadas por la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta, la zona arqueológica y el parador turístico de Tzibizaltún seguirán cerrados al público al menos durante una semana más. Agregó que en su momento se informará sobre la fecha precisa de reapertura, ya que todo depende de las condiciones de la naturaleza, como por ejemplo, que no haya lluvias intensas y que el cenote que se desbordó regrese a su nivel. Dijo que entre otras cosas se limpian los caminos de ramas y podan árboles, se reparan techos que se vieron afectados por las constantes precipitaciones e se está haciendo una limpieza general y fumigación de toda la unidad de servicio. Notivisión